Esta es una tragedia que las personas arriesguen sus vidas y emprendan este peligroso viaje solo para ser regresados y algunos no sobreviven. Algunos sufren tal trauma en el camino y realmente estamos construyendo formas más seguras y ordenadas y legales de buscar alivio. El secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en conversación con la Voz de América, se refirió a las iniciativas que está liderando la administración del presidente Joe Biden en torno a la seguridad fronteriza y oportunidades para la migración legal, acuerdos que fueron incluidos en la Declaración de Migración de Los Ángeles, firmada en el cierre de la Cumbre de las Américas. Y no puedo exagerar la importancia y no puedo decir esto con demasiada frecuencia. No emprendan este peligroso viaje. La frontera no está abierta. Estamos construyendo caminos legales. El programa de reunificación familiar haitiano que anunciamos alrededor de la cumbre. El programa de reunificación familiar cubano. Estamos ampliando los programas de trabajadores temporales. Estamos construyendo caminos seguros y ordenados. La iniciativa regional, liderada por Estados Unidos, establece mecanismos para apoyar a los países que reciben un gran número de refugiados y luchan contra el tráfico humano en el hemiserio. Tenemos una iniciativa sin precedentes, a una escala y alcance sin precedentes, para golpear a las organizaciones de contrabando, para golpear a las organizaciones criminales transnacionales. Nosotros hemos emprendido una serie de operaciones diferentes. Tenemos una campaña de disrupción y tan solo nos queda ser más agresivos para atacar esa conducta ilegal y a esos criminales. Al margen de la cumbre de las Américas, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunió con el canciller de México, Marcelo Ebrard, para hablar específicamente acerca de la implementación de los acuerdos anunciados durante esta jornada. Celia Mendoza, Voz de América, Los Ángeles, California.